Magno ejercicio frente a audíos y censuras. Un 29 de septiembre de 1934, aquí mismo, estuvo Vitorio Macho, aquí mismo, señor López, está buscando. Gracias a la Asociación de Amigos de la Muro por ofrecerme este privilegio, pues Fray Luis de León y Miguel de la Muro fueron las dos estrellas que me guían a esta cuna del sabiendo que hayas escrito en otras oportunidades. No creo que en España exista en cualquier tiempo histórico un intelectual ajeno a baterías que haya defendido con mayor publicidad los postulados básicos de la Reforma. ¿Cómo no apreciar al vasco de Salamanca, al que dijo, difícilmente sentirá del todo quien no haya protestantizado su corazón? Un amor no está en la cuna porque, aun cuando era rector, no se cansó de ofrecer sus hermones laicos anclados en el Evangelio. En cuanto a un amor, subsiste un magma de tópicos, ignorancias, vectoros y prejuicios, especialmente desde la orilla católica, pero también, y esto lo lamentable, desde el protestantismo. Un protestante muy connotado, Antonio Monroy, escribe, un amor no perdió el sentido católico de la religión y de la vida a los 18 años, y nunca más lo recordó en Cristo, lo que jamás perdió fue su fe en Cristo. Quienes lo llaman agnóstico, ateo, racionalista, materialista, quienes niegan una monocatenencia de los 20 y 20 años, como bien no estudiador en totalidad, están sujetos a su manera de pensar, prejuiciados en contra del formidable pensador vasco. Y aquí viene un poco el hecho de esta ceremonia, Victorio Macho y también Juan Macal. Y aquí está presente el Perú. Yo soy peruano y traigo el agua y molino, pero bien fundamental. ¿Por qué? No sé si sabéis, Victorio Macho vivió 12 años en Lima, con su madre, con su hermana, murieron los dos allí, y ahí se casó con una peruana, y ahí hizo magnas esculturas, a Miguel Grau, la de la Naciónada, a Bolívar, y a muchos otros próceres peruanos. Luego, cuando volvió, de una conferencia propiciada por la Embajada Peruana de Madrid, con otros cinco, tres escritores y otros artistas españoles, que está publicado en un libro de Australia, el año 60, una colección austral conocida, donde en parte recupera sus memorias en torno a lo que fue el monumento. Juan Macal. ¿Quién es Juan Macal? Juan Macal es trascendental, en cierta medida, en la gradiencia de la época, en América, concretamente en Perú. Lo conoció en la época en 1915, en la presencia de estudiantes, luego lo situó en Salamanca, y luego se fue al Perú. En el Perú, creó un colegio, que ahora se conoce un conocido, el templo peruano, el Colegio San Andrés, donde en su profesorado puso a Tibio y a Troyaños como profesores, comunistas austransas como el fundador del comunismo en América, José Carlos María Teguer, y ultracatólicos, ultra, como José María de la Reba Güero, cuyo fondo, cuya ascienda inmensa, donó luego a su muerte a lo que se ve en la Universidad Catónica del Perú. Y en tremendo, Víctor Lóbulaya de la Torre, el partido apreista fundador, y muchos otros intelectuales. A todos los acogió como profesores y, siendo extranjero y siendo cristiano, acogió a Víctor Lóbulo, cuando lo perseguía la dictadura, en su casa, mientras hacían los preparativos para que vaya a la embajada de Colombia y salga fuera de Perú y no sea detenido. Más que nada, eso es una anécdota, pero lo que trasciende como un amuno es que fue el primero, se matriculó en San Marcos también, el primero en el mundo que hizo su tesis doctoral sobre la filosofía de Perú, 1919. Y él fue el que impactó a todos estos intelectuales el amor, la acogidación por un amuno. También es así que cuando en la época del destierro, en la Casa Museo encontró una carta firmada por los grandes intelectuales peruanos, plegándose a apoyar a uno y a otro de todo. Amén. El libro de Macay, el otro perista español, muy leído, en América Latina hay muchas reediciones. En ese libro hay una cita al margen de la de macho que conocemos, con respecto a lo que venimos a hacer memoria y a un rango que es el gusto que sé. En aquella oportunidad, era la que me había soñado en 1929, durante tantos años, de compartir un breve espacio de la vida del hombre que me había revelado los secretos de la vida española y cuyos escritos habían estimulado mi mente más que los de cualquier otro pensador contemporáneo. Vivía en un periodo con gran sencillez, un hotelito a unos cuantos metros apenas de la frontera internacional entre Francia y España. Se había escapado en el extremo y la publicidad de París para estar cerca de la sombra de sus colinas nativas. Todos los días ha sido una caminata a lo largo de la frontera. Durante aquellos dos días tuvo lugar un hecho que simboliza profundamente el mensaje religioso en el mundo. Por varias semanas, antes de mi llegada, se había hospedado con él un escultor amigo suyo, Torio Mancho, el segundo día de mis visitas en el ritual de Gustavo Miguel, recién terminado, en un muerto de tieso y que era de una semejanza magnífica, ya que narra lo de la cruz que puso una mona, por eso que titulado una mona y su cruz. Y él, respecto al tema cristiano de la mona, de verdad, lee sus escritos escritos a fondo, no hayas cosillas, por aquí, por allá, ve que desde el principio al fin está el Evangelio, él decía en algunas cartas. Me han pedido una conferencia sobre educación y ha sentado, totalmente da igual porque voy a hablar del Evangelio, ¿no? Quiere decirlo. Y almas citas en griego, etcétera, y todo su sentido. Entonces, por lo tanto, eso lo que dice Monroy, que cuidado, cuidado, que se puede cuestionar mucho, al mismo, dice sus antípodas, sus contradicciones, pero no se puede cuestionar el tema del amado Galileo, de Cristo, que lo tuvo siempre presente hasta el final de nosotros. Un amor, un amor, fue más fregundo que cualquier protestante con respecto al tema de la religión. Fui muy, ningún protestante español ha escrito tan fuerte contra el tema del catolicismo, que yo sé. Por ejemplo, y los pueblos de origen español, triste decirlo, necesitan que se los recristianice, de que se les saque a flor del alma el cristianismo que tienen en las entrañas de esta, ahogado bajo inmensa pesadumbre de sentimientos, ideas y prácticas paganas. Hay que combatir eso que llaman la fe del cuartonero y enseñar a las gentes que se formen por sí mismas sus propios ideales leyendo directamente el evangelio. Hay que emancipar la conciencia cristiana. Y así, hay ese número de testimonios que por el tiempo voy a ver. Y finalmente dice, y yo me siento protestante en lo más íntimo del protestantismo. Y yo, se lo repito sobre la carta, me siento con alma del liderazgo, del puritano, del cuartel, el ideocratismo latino y psicolatría me repugna, me repugna a su adoración a la forma y su tendencia a tomar la vida como una obra de aratina, como algo formidado en serio. Pero repito que en el fondo, un caso más cercano a la que las lenguas, veo las religiones. Y debido a los europeos, crean o no, sean con la mente agnóstico, cuateos o leístas o cuateístas, en católicos y protestantes, y mi alma y luterana. De esto, de esta pobre nación de nuestra juventud española, ¿qué de decir? Necesita un tolsto de castillo, una castiza reforma. Inicióse con los místicos, con aquel poderoso anarquista San Juan de la Cruz, pero la imposición católica latina la hubo. Finalizo. Leeré un pequeño poema titulado Cristo y el Amuno, que se lo dediqué entonces a Samuel Escobar, desconocido por nosotros, es un arequipeño como Vargas Llosa, es un man, un teólogo protestante, fue un profesor en Estados Unidos, etc. Y ahora viene, es hasta muy mayor, él cuando se le otorgó un premio aquí, él habló de un amor, tiene un gorro, dio su disertación sobre un amor, faltaría más, porque él hizo la carrera en los años 60, en Madrid, en la Complutense, y quiso hacer su tesis doctoral en la geografía sobre un amor. Y su doctora le dijo que no, era mejor que no, porque estaba mal visto. Entonces, no pudo hacer sobre su admirador al mundo. Cuando, años después, aquí está en la chamacera, lo traje a la Casa Museo, era un niño, feliz, sentándose en la silla, etc., etc. Ana, yo tomé unas fotos. Samuel Escobar dice, en el comienzo de esa conferencia aquí en el Salvador Amuno. A mis 17 años tuve el placer de conocer personalmente en Buenos Aires al Dr. Juan Macaño, cuyos libros, entre ellos El sentido de la vida y el otro Cristo español, estaban entonces entre mis libros de cabecera de la adolescencia. Y en ellos había múltiples referencias social. En nuestra larga conversación yo escuchaba con avidez a este maestro Escocés, que hablaba el castellano a la perfección, con una pronunciación muy castigia. Cuando mencionó una pronunciación, se emocionó, y me pareció que los ojos se le merecían. De vuelta a Lima, empecé a relaer sistemáticamente a mi libro, y también me volé el prefacio a la teoría cristiana de Macaida. Su paso por España, recién grabó Cristo, y su amistad con una monóloga le dieron a su teología una dimensión existencial y una sensibilidad especial para entender el alma de los pueblos siléneos. El Cristo de la Mundo, a su teoría de la Samuel Escobar. Cierto es que sólo tú permaneces esperando reformas. Allí donde tú no es ausencia y es presencia, donde no hay compasión sobrante, ni audio jardines. Funciona poco buscarte de templo en templo. Tú resucitas en mi corazón, de niño anclado en el asombro y en el alma inquieta por esta fe conmovedora sin intermediarios. ¿A dónde ir o a dónde regresar si no es a tu cruz de transitoria muerte? Yo creo en ti y como el pan de tus ejemplos. Finalmente termino con un poema diferente de otra temperatura que me homenaje a uno. Oh Señor del librero, Señor de Uramón. Oh Señor del librero, Señor de Uramón. El mío corazón comparece ante su creencia sin estatuas. Quijotesca teología del ejemplo dinamitando religiones. A desertar se ha dicho. La sala principal es el corazón. Evangelíceme. Hágalo sin estampitas ni mentecatadas. Que habrá excomunión. Gracias a Dios. Gracias a las letazas de la cigüeña sobre la calva del obispo. Gracias a Lázaro de Tejares por donde duermo. Ahora le entiendo a usted, profesor sin páginas en blanco, guerrero de la joven alianza. Ahora curaremos nuestra tos, Señor del rectorado. Veo que su aliento está para otras travesías. Allende el griego, abajo del palidecer de los fariseos. Anote el número del móvil que no tengo. Llámeme con su voz que despierta España. Persevere en sus lecciones por el flanco de la cristiandad. Ahora le atiendo porque su pluma está en mis pupilas. Venga, disparemos los de salvo por la noche de los viajes. Saludemos a quienes llegan a esta vieja Castilla. Salgamos para que se infarten los mercaderes y quiebre su voz los falsanos. Persevere, Señor del rectorado. Vine de la otra orilla, pero quedo donde se cobijan sus palabras. Yo, como deudor, siempre las engablezco. Gracias. Aplausos.